Sonic el erizo azul ha sido el protagonista de increíbles aventuras cinematográficas, demostrando ser una criatura realmente fascinante y veloz. Así que por eso en este video veremos los mejores momentos de Sonic. En su infancia Sonic vivía en una paradisíaca isla, bajo la custodia de un búho gigante llamado Garra Larga, que le aconsejó al pequeño erizo azul que no muestre sus poderes en público, porque alguien podría capturarlo para intentar quitárselo, pero a Sonic eso no le importaba, él siempre andaba de un lado a otro a toda velocidad, porque así era feliz. Sin embargo la vida del travieso Sonic ya no sería tan alegre, la tribu de los equidnas acorralaron y atacaron al erizo azul y al búho gigante, por lo que Garra Larga para proteger a Sonic abrió un portal y le ordenó escapar, así fue como el pequeño erizo llegó a la Tierra, mientras era testigo de cómo Garra Larga se sacrificó. Después de varios años de haber llegado a la Tierra, Sonic se había quedado a vivir en un pueblo llamado Green Hills, donde disfrutaba realizar muchas actividades, como pasear tortugas, leer cómics y hacerle unas bromas a su persona favorita, el alguacil del pueblo, Tom Wachowski, más conocido como Lordona. La vida de Sonic en la Tierra parecía ser divertida, pero no era así, el erizo azul a pesar de hacer de todo para mantenerse feliz, él se sentía solo, así que en una noche empezó a jugar béisbol para no deprimirse, pero se deprimió aún más al ver que nadie fue testigo de su increíble jugada. La tristeza y soledad de Sonic se convirtieron en ira, por lo que el erizo empezó a correr por el campo de béisbol, a una velocidad tan sorprendente, que terminó provocando una enorme explosión de energía, que causó un gran apagón. Por la gran explosión de energía que provocó Sonic, el gobierno llamó al brillante y demente Dr. Robotnik, para que él pudiera averiguar qué ha sucedido, y él así lo hizo, Robotnik descubrió la presencia de Sonic en la casa de Lordona, por lo que ambos empezaron a huir. ¿Qué cosa eres tú? Soy un erizo, eso me parece obvio. Sonic y Lordona debían llegar a San Francisco para recuperar los anillos del erizo azul, pero en el camino Sonic, lejos de mantenerse oculto, ingresó a un bar para pasarla bien, lanzar dardos, montar un toro mecánico, y lo más emocionante de todo, iniciar una gran pelea. En medio de este caos, Sonic utilizó su super velocidad para atacar a todos los matones de este bar, que simplemente no pudieron evitar ser vencidos por la velocidad del erizo azul. Después de descubrir a Sonic y ser noqueado, el demente Dr. Robotnik se trazó un objetivo, encontrar y capturar al erizo azul, para estudiar su poder y robárselo. Así que Robotnik con sus increíbles máquinas, empezó a buscar a Sonic, hasta que lo encontró en medio de una carretera. El villano envió a una de sus grandes máquinas de destrucción, que terminó siendo destruida por Sonic. Sin embargo, ese no era todo el arsenal de Robotnik. Desde ese tanque, empezaron a emerger otras máquinas de destrucción, más pequeñas. Y de esas pequeñas máquinas, también salieron otras más pequeñas. Pero todas terminaron de la misma forma, destruidas por el erizo azul. El Dr. Robotnik, a pesar de sus intentos, no tendría éxito en capturar a Sonic. Pero con una púa del erizo azul, el villano le dio supervelocidad a una de sus naves, con la cual hirió gravemente a Sonic. Con esto, Robotnik estaba saboreando la victoria. Sin embargo, Lord Donna, intentó detener al villano, diciendo que el erizo es su amigo. Y estas palabras desataron el poder de Sonic. Con su energía al máximo, Sonic recuperó el poder de la púa que estaba utilizando el Dr. Robotnik, y luego empezó a golpear repetidamente y a gran velocidad la nave del villano. En esta pelea, Lord Donna abrió un portal al planeta Hongo, horrible lugar donde sería enviado Robotnik luego de recibir un fuerte ataque de Sonic. Cuando Sonic escapó de su isla, Garra Larga le ordenó que se mantuviera oculto, que no muestre sus poderes. Pero después de derrotar al demente y malvado Dr. Robotnik, Sonic se mostró al mundo, usando sus poderes para convertirse en un superhéroe. Todo es parte del deber para el justiciero azul. En una noche, Sonic ejerciendo su papel como superhéroe, interceptó un camión blindado que transportaba mucho dinero, que había sido secuestrado por un grupo de delincuentes. El erizo azul se deshizo rápidamente de estos criminales, pero su gran acto heroico fue opacado por la destrucción que provocó al lanzar hacia la alcantarilla una de las bombas de esos malhechores. Además de casi atropellar a un grupo de personas inocentes, si no fuera porque desarmó el camión blindado. Después de enviar al Dr. Robotnik al planeta Hongo, la vida de Sonic cambió. Ya no había alguien que estuviera tratando de capturarlo para robarle su poder. Sin embargo, la tranquilidad del erizo azul llegaría a su fin. Robotnik ideó un plan maestro para escapar del planeta Hongo y regresar a la Tierra. Pero no llegaría solo, sino acompañado de Knuckles. Este personaje con enormes nudillos deseaba aniquilar a Sonic, porque su tribu, los Echidnas, fueron eliminados por Garra Larga y su tribu de búhos gigantes. La fuerza de Knuckles era muy superior a la de Sonic, pero el erizo azul tiene super velocidad, la cual no significaría ningún peligro para Knuckles. Su increíble fuerza era insuperable. De niño, Sonic fue enviado a la Tierra por Garra Larga, para alejarse de quienes quisieran quitarle su poder. Pero la verdadera razón por la que este búho gigante lo envió a nuestro mundo, fue para proteger la Esmeralda Maestra, un objeto que le permita a su portador convertir en realidad sus pensamientos. En busca de esta esmeralda y guiándose de un mapa, Sonic y Tails llegaron a Siberia, donde encontraron una brújula. Pero para su mala suerte, en ese lugar, aparecería a Robotnik y Knuckles, que también deseaban obtener esa esmeralda. En medio de montañas, Robotnik y Knuckles empezarían a perseguir a Sonic y a Tails, logrando arrebatarles la brújula y provocando una avalancha. Ante esta terrible situación y sin sus anillos, Sonic llamó a Lord Donna para pedirle que abra un portal. Así fue como el erizo azul y Tails lograron sobrevivir a una avalancha. Luego de que Sonic perdiera la brújula, Robotnik y Knuckles encontraron la Esmeralda Maestra dentro de un templo, que emergió desde las profundidades del océano. Sonic, para cumplir con el deseo de garra larga de proteger esa esmeralda, solo tenía una opción, llegar lo más rápido posible a ese templo. Corriendo a gran velocidad sobre el mar y atravesando las trampas del templo de la Esmeralda Maestra, Sonic logró alcanzar a Robotnik y a Knuckles. Aquí se desataría un nuevo enfrentamiento entre el erizo azul y el equidna de manos gigantescas, en la que Sonic no pudo llevarse la victoria, pero esta vez, a diferencia de su primera pelea, logró hacerle daño a Knuckles. Con el poder de la Esmeralda Maestra, cualquier persona o criatura podría convertirse en el ser más poderoso del universo, y lastimosamente ese sería el Dr. Robotnik. El villano con todo ese poder fabricó un enorme robot con un enorme bigote. Ante esta situación, Sonic, Tails y Knuckles unieron fuerzas para detenerlo, y aunque sí lograron arrebatarle la Esmeralda Maestra, el erizo azul quedó muy mal herido luego de recibir un poderoso ataque, el Moco Atómico. Totalmente debilitado, Sonic consiguió tomar la Esmeralda Maestra, que tristemente quedó destrozada. Este momento lo aprovechó Robotnik para aplastar al erizo azul, sin embargo, antes de pisotearlo, las Esmeraldas Chaos que formaban la Esmeralda Maestra se unieron a Sonic, convirtiéndolo en Super Sonic. Con esta transformación, Sonic hizo pedazos al robot de Robotnik, le arrancó la cabeza, destruyó sus brazos, y lo atravesó por todas partes. ¿Y para ti, cuál es el mejor momento de Sonic? Compártelo en los comentarios. Adiós.